La Estación Experimental Agrícola de Saavedra perteneciente al SIAD, ubicada a 75 kilómetros al norte de la capital cruceña, fue hace unos años el escenario para llevarse a cabo el proyecto piloto de una planta de biodiesel. Por el momento se encuentra paralizada, pero el SIAD tiene previsto de volver a activarla. Esta área es nuestro proyecto piloto de una planta de biodiesel. Aquí hemos hecho investigaciones probando diferentes tipos de aceites que se han extraído de diferentes cultivos y hemos llegado a producir biodiesel y hacer que nuestra maquinaria del SIAD, que se utilizaba, funcione con este biodiesel, producto de este proceso investigativo que hicimos en este proyecto como tal. De igual manera el director ejecutivo del SIAD informó que el proyecto estuvo activo entre 5 a 6 años, pero se está recopilando los datos para su funcionamiento. Aproximadamente este proyecto se cerró en el 2016-2017. Aproximadamente tuvo una duración de unos 5 a 6 años, desde su inicio hasta el final. Y la idea que tenemos es que todos los resultados que se lograron a la fecha, al 2017, los estamos recopilando actualmente para poder elaborar una nueva propuesta y hacer las gestiones de volverlo a activar nuestra planta piloto. ¿Pero cuáles fueron los pasos realizados para la investigación del proyecto? Primero queríamos investigar qué tipo de cultivos producían un aceite que podemos procesarlo y poder conseguir el biodiesel como tal. Se logró, se produjo biodiesel y el segundo era evaluar en campo qué tanta funcionalidad tenían nuestros equipos y nuestra maquinaria. también se logró. Entonces tenemos resultados del tractor trabajando con rastra, con romplado, el tractor solo, el camión y hacíamos las comparaciones con biodiesel y con diésel normal. Entonces de esa manera tenemos resultados donde nuestra maquinaria sí funcionó teniendo un 10% de mezcla. Talavera nos habló de los objetivos alcanzados durante los años que estuvo en funcionamiento el proyecto piloto de biodiesel. Sí, claro. Todo proyecto que se realiza en el SIAD, en el marco de la gobernación, tiene un principio y un final. Inician con ideas de proyecto, con la elaboración de la propuesta de proyecto y termina con la conclusión de los productos elaborados durante ese periodo.